Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Si quieres saber si el consumo de finasteride podría causar depresión, tienes que ver este vídeo porque vamos a analizar la ciencia del rigor más alto que existe que ha analizado si efectivamente finasteride puede causar depresión o no. Por tanto, si quieres saber la respuesta a este tema, quédate hasta el final. El usuario Jorge me dijo lo siguiente, estaría interesante porque creo que no lo has tratado en ningún vídeo sobre los temas psicológicos que están en el prospecto, ansiedad, depresión, afección hepática o insomnio. Gracias por tus vídeos, un abrazo. Aquí el usuario se refería a que estaría bien que hiciera un vídeo hablando sobre los posibles efectos secundarios de finasteride y en concreto sobre si finasteride puede causar depresión o no. Y como este comentario he recibido bastantes comentarios de vosotros pidiéndome que analice efectivamente si finasteride puede causar depresión o no. Y sin más preámbulos pasemos a analizar qué dice la ciencia del rigor más alto disponible a día de hoy sobre si finasteride puede causar depresión o no. Un estudio perspectivo de 2006 analizó si finasteride puede causar depresión. Finasteride es un inhibidor competitivo de la enzima 5-alfa reductasa y se utiliza para el tratamiento de la hiperpresia prostática benigna y la alopecia endogenética. Los estudios en animales han demostrado que finasteride podría inducir cambios de comportamiento. Además se han informado algunos casos de depresión inducida por finasteride en humanos. El objetivo de este estudio fue examinar si la administración de finasteride podría inducir síntomas depresivos o ansiedad. En ese estudio se inscribieron 128 hombres con alopecia endogenética a quienes se les recetó un miligramo al día de finasteride. La información sobre el estado de ánimo o depresión y la ansiedad de los pacientes se obtuvo mediante el inventario de depresión de Beck y la escala de ansiedad y depresión hospitalaria. Los participantes completaron ambos cuestionarios antes de comenzar el tratamiento y tras dos meses de tratamiento con finasteride. La edad media de los sujetos fue de 25,8 años. Al inicio del estudio, las puntuaciones medias de depresión en el inventario de depresión de Beck y la escala de ansiedad y depresión hospitalaria fueron de 12,11 y 4,04 respectivamente. El tratamiento con finasteride aumentó significativamente ambas puntuaciones de depresión. Las puntuaciones de ansiedad aumentaron, pero la diferencia no fue estadísticamente significativa. Como dato curioso, no hubo diferencias significativas en las puntuaciones de depresión en los participantes con pérdida de libido en comparación con los que no se vieron afectados. Este estudio preliminar sugiere que finasteride podría inducir síntomas depresivos. Por lo tanto, este medicamento se debe recetar con precaución a pacientes con alto riesgo de depresión. Parece que serían necesarios más estudios para determinar los efectos conductuales de este medicamento en dosis más altas y en pacientes más susceptibles. Un artículo de 2010 trató de analizar los nuevos conocimientos sobre posibles mecanismos patológicos de la depresión inducida por finasteride. La enzima 5-alfa-reductasa participa como una enzima que imita la velocidad en el metabolismo de los esteroides. Varios esteroides afectados por la enzima 5-alfa-reductasa, como la dietrotestosterona, la alopegnanolona o la tetraidrocorticosterona, tienen propiedades neurotróficas, neuroprotectoras y ansiolíticas. Se ha observado una actividad reducida de la enzima 5-alfa-reductasa durante la enfermedad depresiva en seres humanos. Finasteride inhibe la enzima 5-alfa-reductasa y puede inducir enérgicamente comportamientos ansiosos y depresivos enroedores. En los seres humanos, el tratamiento con finasteride se ha relacionado con un aumento de los síntomas depresivos. Y aquí se refiere al estudio que acabamos de ver de 2006. Un estudio reciente informó que el tratamiento con finasteride inhibe la neurogénesis del hipocampo en ratones. Dado que la neurogénesis del hipocampo se ha relacionado con el comportamiento emocional, esto podría ser de posible relevancia para la fisiopatología de los trastornos afectivos. Por otro lado, una revisión de 2014 analizó la disfunción sexual persistente y la depresión en usuarios de finasteride con alopecia endogenética. Hay muy poca bibliografía que informe sobre las alteraciones del estado de ánimo en usuarios de finasteride. Altomer y compañía informaron de una serie de casos retrospectivos de 19 pacientes que desarrollaron alteraciones del estado de ánimo después de comenzar un tratamiento con finasteride para la alopecia endogenética, que se resolvieron después de la interrupción del tratamiento. En un estudio prospectivo, 128 usuarios con alopecia endogenética que seguían un tratamiento con finasteride decidieron cuestionarlos sobre síntomas de depresión antes del tratamiento y dos meses después. Hubo un aumento significativo de los síntomas depresivos después de dos meses. Sin embargo, el efecto general fue mínimo. Además, los síntomas se resolvieron después de suspender el medicamento. Curiosamente, no hubo diferencias significativas en las puntuaciones de depresión en los pacientes con previa de libido en comparación con los que no se vieron afectados. En resumen, los hallazgos de Ulrich y compañía son bastante desconcertantes. Sin embargo, incluso si los hallazgos en estos tres artículos de Ulrich y compañía son precisos, esto claramente solo afecta a una pequeña proporción de usuarios de finasteride. Como se indicó anteriormente en el ensayo de prevención del cáncer de próstata, ninguno de los más de 17.000 participantes experimentó disfunción sexual persistente o depresión. Además, los autores pudieron demostrar que finasteride solo tenía un efecto mínimo sobre la disfunción sexual. Los autores del estudio concluyeron que estos efectos adversos de carácter sexual no deberían afectar las prácticas de prescripción del medicamento. Una vez más, dados los datos de los cientos de ensayos a lateros controlados, finasteride debe considerarse como un medicamento seguro y bien tolerado. Es esencial que se realicen más investigaciones en forma de ensayos a lateros controlados para evaluar más a fondo si existen características únicas en estas personas que padecen disfunción sexual prolongada y depresión severa después de usar finasteride. Estos futuros ensayos a lateros controlados de doble ciego con placebo son necesarios para concluir si estos hallazgos de Ulrich y compañía son una pista falsa o un efecto secundario potencialmente raro pero grave sobre el que deberíamos aconsejar a nuestros pacientes. Otro artículo de 2016 analizó a miembros del foro PropeciaHelp. La alopecia endogenética, la pérdida gradual y progresiva del cabello con frecuencia resulta en desesperación psicológica, en parte relacionada con cambios en la imagen de uno mismo. Los tratamientos actuales contra la alopecia endogenética se limitan al trasplante del cabello y medicamentos que inhiben la adhesiva de testosterona, un potente andrógeno asociado con la micronización follicular. Algunos usuarios de finasteride han informado de efectos adversos físicos y emocionales graves conocidos colectivamente como el síndrome posfinasteride. Las enfermedades psiquiátricas y los rasgos de personalidad, específicamente el neuroticismo, influyen en el bienestar emocional. El objetivo de este estudio fue explorar cómo tener antecedentes personales y familiares preexistentes de un diagnóstico psiquiátrico y ciertos rasgos de personalidad pueden influir en la ansiedad y la depresión entre los usuarios de finasteride. Los participantes de esta encuesta en línea completaron el inventario de depresión de Beck, el inventario de ansiedad de Beck y el inventario de personalidad de 10 elementos. Casi el 57% de los hombres reportaron un diagnóstico psiquiátrico y el 28% tenía un familiar de primer grado con un trastorno de salud mental. De este grupo, solo 17 tenían antecedentes familiares. Casi el 50% de los hombres encuestados informaron de depresión clínicamente significativa, como lo demuestra la puntuación del inventario de depresión de Beck y el 34% experimentó ansiedad en el inventario de ansiedad de Beck. No se informaron tendencias estadísticamente significativas en los rasgos de personalidad. Los resultados de este estudio proporcionan evidencia sobre la necesidad de realizar un cribado de antecedentes psiquiátricos y asesorar a los pacientes sobre las posibles consecuencias psicológicas de Finasteride. Los médicos prescriptores de Finasteride deben sopesar cuidadosamente la relación riesgo-beneficio con estos pacientes. Esta es la segunda parte de una encuesta inicial basada en la web realizada para describir los efectos físicos y psicológicos globales de Finasteride, también conocido como el síndrome posfinasteride. Los participantes de este estudio fueron reclutados de dos formas. Inicialmente se envió un correo electrónico con un enlace al estudio a 150 pacientes que habían buscado atención médica en la oficina de uno de los autores por efectos adversos persistentes relacionados con el uso de Finasteride para tratar la alopeza endogenética. El enlace de la encuesta se publicó en PropeciaHelp.com, un foro en línea para el intercambio de información sobre los efectos secundarios no resueltos de Finasteride. Los participantes incluidos en el estudio eran hombres de 18 años o más, tenían antecedentes de haber tomado un miligramo al día de Finasteride para tratar la alopeza endogenética durante al menos tres meses y según se informa habían experimentado efectos adversos persistentes. Es evidente que se necesitan investigaciones futuras para elaborar aún más estos factores de riesgo que confieren resultados conductuales adversos y persistentes en los hombres que utilizan Finasteride para combatir la calvicie y para comprender los mecanismos que subyacen a esta asociación. Una posible hipótesis es que los factores epigenéticos pueden contribuir a estos síntomas. Sin embargo, mientras tanto, y dados los resultados actuales, se recomienda a los médicos prescriptores que obtengan antecedentes psiquiátricos pasados y familiares de los pacientes que siguen la terapia con Finasteride y que incluyan este marcador de sustrato cerebral anómalo en la discusión de los posibles efectos adversos a largo plazo de Finasteride antes de recetarlo para tratar la alopeza etnogénica. Como acabamos de ver, en el estudio prospectivo de 2006, el consumo de Finasteride durante dos meses provocó un aumento significativo en los síntomas depresivos, no obstante el efecto general fue mínimo y además estos efectos desaparecieron tras interrumpir la medicación. Los autores de este estudio concluyeron que Finasteride se debe recetar con precaución en aquellos pacientes que tienen un alto riesgo de padecer depresión. Además, los autores de este estudio mencionaron que se necesitan más estudios para determinar los efectos conductuales de este medicamento en dosis más altas y en pacientes más susceptibles. La revisión que hemos visto de 2014 concluye que los posibles efectos depresivos derivados del consumo de Finasteride son mínimos y que además no tenemos ningún estudio de rigor, vease, ningún ensayo aleatorio controlado de doble ciego que haya demostrado que Finasteride cause un efecto de presión o que cause ningún otro efecto secundario de carácter sexual. El último estudio que hemos visto en este vídeo se basa en encuestas realizadas a miembros del foro Propetia Help y los miembros de este foro son personas que han reportado efectos secundarios derivados del consumo de Finasteride y personas que creen que el consumo de Finasteride tiene efectos secundarios de carácter permanente, es decir, efectos secundarios que no han sido demostrados en ningún caso por la ciencia del rigor más alto y por tanto deberíamos tomar los resultados de este estudio con mucho cuidado porque la población estudiada en este estudio no es representativa de la población general y como digo esta gente cree en el famoso síndrome post Finasteride que no ha sido demostrado y probado en ningún estudio de rigor. Aún así lo único que sugiere este estudio es que los médicos deberían advertir a los pacientes con un historial de depresión y con antecedentes psiquiátricos que el consumo de Finasteride podría acrecentar sus síntomas. Por tanto como hemos visto no existe ni un solo estudio de rigor que haya demostrado que el consumo de Finasteride pueda causar depresión. Y además tampoco existe ni un solo estudio de rigor que haya demostrado que el consumo de Finasteride pueda afectar, pueda incrementar los diferentes baremos analizados para medir los síntomas de depresión. Quizás los médicos deberían advertir a los pacientes con depresión previa, con un historial de depresión y con antecedentes psiquiátricos que el consumo de Finasteride podría de hecho incrementar o acrecentar esos síntomas pero nada más. Para todos aquellos suscriptores del canal que ya me conocéis un poco sabéis que en este canal lo que analizamos es la ciencia del rigor más alto porque realmente es lo único en lo que podemos basarnos para poder analizar tanto la eficacia como la seguridad de diferentes compuestos como Finasteride. Y estudios como el último que hemos visto en este vídeo tienen un rigor muy bajo y además un planteamiento pésimo, un estudio en el que se ha analizado solamente a pacientes de un foro, en el que están todos en contra de Finasteride, gente que cree que Finasteride va a tener efectos de carácter irreversible, gente que cree que Finasteride tiene efectos que jamás han sido probados por la ciencia del rigor más alto. Porque es cierto que podemos encontrar estudios de un rigor muy bajo, estudios con planteamientos pésimos, incluso estudios financiados por la propia fundación del síndrome post Finasteride que sugieren que Finasteride tiene efectos de carácter irreversible y efectos muy graves. Pero tienes que mirar a estos estudios con una mente abierta, con una mente crítica y poder ver que realmente estos estudios no te aportan nada de valor y que lo único en lo que podemos basarnos para determinar la eficacia y la seguridad de cualquier medicamento es en la ciencia del rigor más alto. No te dejes engañar ni por la fundación del síndrome post Finasteride, ni por los diferentes foros, ni por la gente en los foros, ni por nadie, tampoco por mí. Como dice el doctor Michael Greger, no tienes que creerme a mí, tienes que creer a la evidencia científica. Y como digo, la evidencia científica del rango más alto no ha probado nunca que Finasteride tenga efectos secundarios de carácter permanente, ni tampoco efectos secundarios graves. Por lo que a día de hoy, lo único que podemos decir es que Finasteride es un fármaco eficaz y seguro para tratar la alopecia endogenética y que junto con Minoxil es el único fármaco que ha sido aprobado por la FDA para tratar la alopecia endogenética. Además, no te resulta curioso que haya fundaciones que se dediquen a financiar estudios que analizan los efectos secundarios de Finasteride y Minoxil, que como digo, son los únicos fármacos que han demostrado ser eficaces para tratar la alopecia endogenética. Y por otro lado, tengamos tantos productos que son lanzados al mercado con las promesas de ser efectivos para tratar la alopecia, pero sobre todo, de no tener los efectos secundarios de Finasteride o Minoxil. Igual puede ser que haya un link, que haya una conexión bastante importante entre estas fundaciones y estas empresas privadas que tratan de vender esos productos milagrosos contra la alopecia, que como digo, se centran normalmente en decir que sus productos son eficaces, pero sobre todo, que no tienen los efectos secundarios de otros productos como Finasteride y Minoxil. Si quieres saber cuál es la eficacia y los efectos secundarios derivados del consumo de Finasteride para luchar contra la alopecia endogenética, haz clic aquí. Y si quieres saber cuál es la mejor medicación que puedes utilizar para luchar contra la alopecia endogenética, haz clic aquí. Para ver más vídeos como este, suscríbete al canal aquí.